2-4 cámara de los balones en la cadena cera hay que ver lo que le gusta al yuyu la copa del rey es impresionante espectacular la copa del rey es un torneo bonito podría ser más bonito si lo pusieran como los ingleses partido único partido único yo apuesto por eso yo apuesto por partido único y que se sortee el campo más aliciente si es un Madrid olympic de xatiba pues que se sortee que es en el Benaveo pues en el Benaveo que es en campo del olympic que se jueguen las papas incluso sin sorteo el equipo pequeño juega en casa en casa hombre del equipo pequeño mayor aliciente siempre perfecto porque hay partidos hoy de auténtica ojana a ver a ver estamos deseando José Barcelona-Cartagena con un 1-4 en la ida esto esto la motivación del Tata Martino claro partido de hoy de todas maneras estamos obligados a cubrir este evento adelante y nos vamos a Barcelona a la comida de directivas porque allí tenemos a nuestro querido compañero el Imi que no sé cómo se habrá tirado el Barcelona en esta comida directiva Imi ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿en Cartagena? no en Barcelona pero contra Cartagena me refiero directiva directiva del Cartagena el Cartagena tiene muy poquita muy poquita muy poquita muy poquita opciones así de barronquillo allí antiques y espera también un triunfo muy pocas opciones aquí estamos aquí estamos en la comida directiva ¿dónde es? esto lo ha organizado en Barcelona en el restaurante habitual que ya prácticamente se ha convertido en restaurante amable para el club ¿no? una tradición en la comida directiva Casa Gastapoc que es donde el Barcelona recibe al Cartagena y viene siendo además el sitio donde queda la directiva en los últimos tiempos ¿no? Rosel hasta acá es el restaurante elegido por el barcelorano y en estos momentos el METRE está preguntando a los directivos del Cartagena que comerán de segundo y les está cobrando a cada uno los dos euros con cincuenta del plato ¿no? ¡Qué barbaridad! No, el barcelorano invita a los directivos de... No, no, no cada uno se paga lo suyo ¿me entiendes? ¡Qué barbaridad! Dos euros y medio de segundo plato Y se lo cobran por delante como en Dada ¿me entiendes? Te cobran te piden la leña primero y le cobran el plato por lo menos los entrantes si habrán sido gratuitos ¿no? Aquí se ha estirado el Barcelona que ha puesto ¿qué ha puesto de entrante? Huesos sin aceitunas Para chuparlo ¿no? Pipas peladas es un detalle del club te las pones ya peladas Y pellejitos de los espetec que eso chupado está bueno ¿no? Vaya la comida que está ofreciendo el Barcelona ¿y de primero que han puesto? De primero hay armeja sin bicho ¿y luego? Y de segundo plato pues se puede elegir ¿no? Entre oler la guita de un fuet o mojapak en la pezuña de un jamón ¿no? Todo un poco austero ¿no? Esta es la cosa como está aquí estamos hablando del Barcelona ¿y de postre que han puesto? El club catalán ha elegido cabello de ángel calvo cabello de ángel calvo un ángel que está como Raúl Sende y viene el plato con nada ¿no? Claro Un segundo que acaba de entrar un vendedor de la once que es restaurante pero me parece que este deño va a vender aquí menos que el delegado de Nivea en Londres Sí, hola mira, ¿qué pasa? Llevo el 64 Llevo el 33 ¿Qué pasa? ¿No lo va a querer? No, no ¿No lo va a querer? Yo no quiero nada A mí me apreve ya a lotería Pedro Preciado de la radio lo único que he jugado tiene bien Diciendo que llevo el 74 Que no, que no, quiero coño Que llevo el 74 Que no, que no Bueno Ya tú pero vamos que llevo el 74 No ha vendido nada ¿no, Imi? Este es hombre, ¿no? Conmigo tiene claro Imagínate con esta vez Con la directiva de Barcelona Imagínate con esta vez Pero vamos con la actualidad deportiva y con la última hora Sí Porque está conmigo Edu Polo Que está ya recabando Toda la información Previa A lo que van a hacer Esta noche ya La dinámica De los carruseles Y sobre todo En el Larguero Donde ya lo tiene citado De la Morena Y está ahí te parece También Dando la última hora Del FC Barcelona En el aspecto deportivo Después de esta crónica Ambiente de lo que está Haciendo la comida Un ambiente excepcional En todos los sentidos Y demás Sí, Edu Polo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Llegamos esta mañana A las 10 de la mañana Al aeropuerto de Cartagena Al aeropuerto de Cartagena En Barcelona Se volvió porque el partido Se vuelve a ver nunca O sea que te han cogido Un avión esta mañana Hasta Cartagena Porque el avión para Cartagena Se volvió en un autobús Porque el partido Se fue en el Camp Nou Se dieron cuenta tarde Cuando estaban Pero no se han vuelto Y nada Está todo presto Y dispuesto Para que el partido Sea un trámite Prácticamente después En 1-4 Conseguido en el campo De Cartagena Y tenemos aquí Al Tata Martino Que nos puede adelantar Cuál va a ser El legóbulo inicial Que va a sacar Ya se lo pare Después de un momento José Ramón de Cartagena Le ponemos aquí al Tata Martino Tata Martino ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saludos ¿Qué tal? Bueno Vaya partido de Ojana hoy ¿No? Bueno Nosotros recién Hemos finalizado El entreno De preparación De este evento Correspondiente A la competición En base Para la absorción De líquidos Perteneciente A su majestad El jefe del estado Y teniendo en cuenta Para la absorción De líquidos De la copa ¿No? Exactamente Caballero Y teniendo en cuenta Que la penetración De balones En la red contraria En el match primero Fueron suficientes Como para defender La contienda Me he propuesto Alinear a los Menos habituales Para salir al terreno Ante el Racing Cartagena De Cartagena ¿Podemos saber La alineación Esa noche? Pues mira He apostado por Artola Olmo Julio Alberto Alezanco Migueli Víctor Muñoz Boquerón Esteban Carrasco Corneyev Y en punta Pichi Alonso Y Paco Clos Aunque tengo La duda Que me reservo Hasta última hora Para no darle Pistas al rival De alinear A Calderet De inicio Calderet Muy bien Calderet No te deseamos Suerte Porque el partido Está ya vendido De antemano Pero tenemos Tenemos que jugar La contienda Y esperar El resultaje Final Muy bien Pues un abrazo Gracias Jimmy Muchísimas gracias Un abrazo Un fuerte A ver Nos vamos a Pamplona Porque allí tenemos A Paco el becario Y se juega también El Osasuna Málaga Vaya el Málaga Después de Desperdiciar un 3-0 En la ida Que iba ganando por 3-0 Y acabó un empat a 3 Se ha complicado Esta eliminatoria De manera necesaria Y Paco Hay gran mosqueo En la Costa del Sol Con Bernardo Así es compañeros En la Costa del Sol Pues están que trinan Con el comportamiento Deportivamente Hablando de Bernardo Schuster con su equipo Porque está tirando Por la borda Partidos como Por ejemplo El de la ida En Málaga Ante los Osasuna Que iba ganando El Málaga 3-1 Si mal no recuerdo Y luego empataron A 3 los Osasunistas Y por poco Llegó el cuarto Fue ridícula La segunda parte Quizá el Málaga Y por ende Pues la gente Está con Bernardo Schuster Fatal Y aquí tenemos A Bernardo Schuster Con cara de pocos amigos A ver que nos puede contar Acerca de esta De esta queja Que tiene el malaguismo Con él Paco una duda Algo ha dicho Cuando ha hecho por ende Un ende que es Que se hace Se hace mucha referencia Al ende pero Y en aras En aras En aras de En aras de No lo sabes Tú no sabes lo que es un ende No lo sabes Yo ahora mismo No sé decirte Que es un ende Lo he utilizado Porque se lo he escuchado Mucho a los compañeros De Cadena Ser O a los chivecarios Se lo he escuchado A Malolita Aguilar Se lo he escuchado A Florencia A Ronquillo A Santi Pero yo ahora mismo No sé lo que es ende Ni unas aras Tampoco sabemos lo que es Ni unas aras Están las aras Que son las que se entregan El marido y mujer Pero un ara No sé qué es lo que es Bueno a ver Tenemos a Bernardo Schuster Bernardo La gente está un poco Cabreada contigo en Málaga ¿A ti qué te parece esto? Lógicamente a mí Eso me la trae al fresco Lo que diga la gente Yo me lo paso por el foro ¿No? Ajá Porque yo ya entreno En sitios de categoría Donde haya playita Y campos de gol ¿No? Aunque Aunque el proyecto deportivo Sea un mojón Como el sombrero de un picador ¿No? Que es el caso mío ahora Claro que tú ya seleccionas Los sitios donde entrenar ¿No? Sí Yo voy a ir a entrenar A Toledo, Burgos o Badajoz Por los cojones Macho Tú eres más de playita Cuando lógicamente Me llaman de Numancia Del Numancia Del Albacete O del Valladolillo Pongo la voz de otro Para despistar ¿No? Ajá A cada equipo le pongo una voz Por ejemplo Otro día me llamaron de Soria Para entrenar a Numancia Sí Y le puse la voz de M.A. El del equipo A Ajá Me llamaron y le dije No voy a montarme en ese avión Con ese maldito loco Eso le dijiste Al presidente del Numancia Eso le dije Lógicamente le dije Le dije Pero ¿Cómo me voy a montar En el avión con ese loco? Aníbal ¿Estás loco tú también o qué? ¿Y qué te dijo El presidente del Numancia, Bernardo? No, lógicamente colgó Ese hombre colgó asustado Y diría Se ha equivocado de número A ver Tenemos a representantes De la sociedad malaguista Como Antonio Jesús Lopiniente Y Antonio Martín Navarrete Que nos pueden decir Qué pieza de todo esto Antonio Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, Martín Navarrete Bueno, ¿qué pesáis vosotros De la labor que está haciendo Bernardo en el Málaga? Es que estábamos Estaba acusando a este tío Ahí pinchado ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Te estás casoteando De nosotros o qué? Lógicamente no voy a No voy a aceptar Que me pongan Ahora a ver de aquí Tú eres un mangante Un flojo Y un vidrio Tú con qué ganas Estás entrenando al Málaga ¿Tú qué te crees? Dile mamarracho Tú eres un mamarracho Se me ha dicho ¿Y por qué no se lo ha dicho Tú, Antonio? Hombre, porque Tienes un teléfono Para los dos Un segundito Que tenemos al Jeque Que nos llama desde Dubái Y estamos escuchando allí La cámara de los balones Jeque, ¿qué tal? Hetme Hetme, ¿qué tal? Bueno, ¿qué pensamiento Y qué sensación tiene usted Con respecto al trabajo de Schuster? Sí, dice que está muy cabreado compañero Que dice que a Schuster Ahora mismo lo ha amenazado Con echarlo hoy mismo Si no para ser eliminatoria Está diciendo A ver qué dice más Y Xiu Arrasan Ujula Gazarrat Sí, lógicamente dice Que lo va a echar Al acabar el partido Y que le pagaría El contrato entero Y a la calle Bernardo, ¿qué piensas de esto? No, y lógicamente Que me acaban de arreglar el día ¿No? El Jeque Inacento Y la Navidad, ¿no? No me esperaba esto Vamos, yo tengo un disgusto Ahora que no vea Acabas tú de darme Vamos Finiquítame ya Y vete a la jaima A quitarte palomino A los camellos Con la cara esa que tienes Que es una mezcla Entre Antonio Osores Se acabó el petróleo Y Emilio El Moro Bueno, pues Ujula Zarrar Ujula Zarrar ¿Qué es, Paco? Esto no acabará aquí Bueno, pues ya lo haremos A ver, un segundito Que tenemos tres minutos Para irnos a Granada Porque hoy se juega El partido de vuelta Granada al Corcón 0-2 en la ida Venció a Granada También parece resuelto Y tenemos a José Enrique Díaz Que cree que este es el partido De la jornada ¿Por qué, José Enrique? Sí, buenas tardes Bueno, pues Para mí es el partido De la jornada Y quizá El segundo del año Sin contar De la selección andaluza Por supuesto Porque la afluencia De andaluces En este partido Pues lo convierte En En lo que tú has dicho En un partido Bastante importante Varios andaluces En el Alcorcón, ¿no? Vengo a ver Del Alcorcón A Constantino Ibarra Navarro Que si yo Quizá por ese nombre Pero si os digo Nino Hombre, ya es otra cosa De Baza De Baza Granada Sí También quiero seguir Los derroteros De Manuel Rueda García Rueda Que es de San Fernando Porque un jugador Como Rueda Siempre es bueno Para tenerlo De repuesto, ¿no? Y también vengo A ver a Fernando Sales Del Parque Alcosa De Sevilla Y por parte del Granada Estoy siguiendo A Jesús Utillero del Granada Que Querido a los pies Del manantial De Lanjaroy Es un hombre Al que podría convocar De Utillero Para la selección De Andalucía, ¿no? Para que traiga agua Fresquita de Lanjaroy Porque no voy a meter Un mutillero de Éxica, ¿no? Claro, jugar el agua Recalenta Y después de jugadores Del Granada Pues también sigo Arrecio Que es de Málaga Migue García De Huelma Álvaro García De Utrera Y también vengo A ver El Arabi El Arabi Pero el Arabi No es Andaluz, ¿no? Que aunque no es Andaluz Estuvo una vez En la Feria de Tomares Incluso se montó Los ponis Con Carlitos Y que mayor Muestra de integración Que esta Para que la Junta De Andalucía Le conceda yo El pasaporte Andaluz Y a ver si Puedo llamar mañana A Susana Díaz Para recordárselo A ver si Pues está la documentación Lista para el partido De Navidad Y tú crees que Pasará Granada Sin problemas, ¿no? Sí, yo pienso que sí Con esta aportación De jugadores que he dicho Yo pienso que sí Que sin ningún tipo De problema Muy bien Pues Imi, ¿cómo sigue Esa comida en Barcelona? Aquí estamos ya Por los postres Acabando de traer El plato vacío Y han sacado El cabello de Ángel Calvo Muy bien ¿Tú has comido algo? Yo los cogollitos Esta mañana Entre de bris Y ahora a ver si puedo Pegar por otro lado Un picotazo Porque aquí lo tengo Francamente mal Muy bien Bueno, pues Gracias Imi Un plato muy fuerte Me he buscado a Olivero Muy bien, hasta luego Bueno, pues Estos son los partidos Que tenemos hoy También tenemos un Elche Villarreal Con 2-2 en la ida Y un Levante Recreativo Que ganó el Recre En la ida 1-0 Bueno, a ver qué pasa Así que nada Buena tarde Patinas en el sofá Ana, Yuyu Ana, Yuyu Hasta luego Adiós Floro Adiós Maloro Adiós Juanma Bueno, hora 14 En la cadena SER Hasta mañana